a un mamá mamá hola amigos cómo están si gente seguimos en dejando falta solamente 14 insignias para completar todo gente vamos a ver el de arsenal creo que es en solitario si es que no me equivoco es una misión me dicen no sé cómo es esto una cosa medio así chiquitiqui triqui tiene una cosa me borrando ahora bueno me votaron ahora no pues ya la vamos a hacerlo pero porque me votaron yo que he hecho pero porque me votan no porque me votaron hasta me banearon de arsena que está dejando teleporting teleporting a lo cobró me habían votado a lo compro con mi van a votar está loco presión que lo tijet o sea si soy si soy soy este que este es una gente pero tú sabes que le pasó a mi audio momento listo ahí está que el 9 de mis audífonos fallan bros qué tiene que hacer ay no qué es esto y por qué me puedo mover allá pero ya ojo ojo misión secreta literal literalmente misión secreta está bueno que soy mando a él también es mando está está ojo ojo donde hay otro pero cobró eso pro pro mando soy soy manco gente soy manco por eso no me gusta personal porque soy manco y de dos porque me vanean del juego cada rato o sea como que me bloquean no se hicieron en cuenta no me bloquearon de arsena el libro a loco a lo que o boom pero hay otro y otro bueno como se dan cuenta mi puntería la mejor de la mejor no es o sea no te veo contigo convocó 90 como que un poco maquito me muero 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 Perdón, perdón. Ah, ¿les tengo que hacer todo de nuevo? Ya, 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 ya. Ya, 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 lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien, lo juro. Lo juro, lo juro. ¿Dónde hay uno? Poco, poco, listo. De una, de una. No trolling, no trolling, bro, no trolling, yo no troleo. Yo no troleo, bro, luego me matan. Está loco, bro. Oye, es que soy bien manco, gente. Gente, yo soy manco, bro. Ahí había uno, ¿qué pasó? ¿Se murió? Es de, toma, toma. Igual se quedan quietos, ¿no? No, no se quedan quietos, no se quedan quietos, me van a matar, me van a matar. Ok. Yo soy manco. Yo soy manco. Pero hoy día no soy manco, ¿ok? El día de hoy, una bala, una cabeza. Mira, una bala, para el dos. Tú te ganaste tres. Cuatro, ponte cinco. ¡Ay, soy bien manco! Seis. Siguiente. Bro, pero falta de respeto, ¿no? Oye, no me humillé, bro, por favor. Está loco, bro. ¿Cómo me iría aquí a humillarme? Está loquito, bro. Esto ya lo hubiera pasado si esto estuviera mi... Mi, 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 mi... Mi miércoles, mi 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 miércoles, claro que sí, bro. Oye, que me dispara. ¡Puaca! ¡Puaca! Eh, tiene franco, tiene franco. Eh... Me voy a morir, me voy a morir Me quedo dos de vida ¿Qué dice? Oye, amigo, ¿me puedes recuperar la vida, porfa? Hay un re-heal Hay un re-heal Oye, oye, oye El del Franco, tranquilo, ¿no? Tranquilo, el del Franco, ¿no? ¿Qué le pasa? Abuser ¿Por qué es abuser? ¿Por qué es abuser, bro? No, 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 no Oye, tiene doscientos de vida, no vale Es hacker, es hacker, es hacker, es hacker, bro Igual que la otra vez, es hacker Hay hackers, por eso no ganó, por eso, por eso, claro, claro Obvio, obvio Oye, no se muere Ok, ese sí está bien, ok, ok Murió, ¿no? Todo, todo safe Estoy en la season No estoy en la season porque ahí vi algo ¿Es por acá? Aló, aló, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, basurín No, esto no es la season Esto no es la season ¡Puaca! 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 Ok, ok, ok Ok, no quiero No quiero, ya no quiero, ya no quiero No quiero morir, no quiero morir de nuevo, gente No quiero morir de nuevo Ya voy cinco minutos grabando esto Me estoy mirando ¿Qué tan manco puedo ser? Duda La verdadera pregunta es ¿Realmente existen la gente manca? Pues porque soy ciego, gente No tengo mis lentes, tampoco uso Así que, pues bueno Creo que es eso, la verdad Yo creo que debería estar usando No tengo mis lentes de virtual, claro Es eso No tengo mis lentes de virtual reality, bro ¿Cómo me agaché? Hace ratito me agaché más ¡Puaca! ¿Ves ese sí me agacho más? ¿De dónde está? Puaca, 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 puaca Ahí está, tono, 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 tono To, tono, tono To, loco, bro Lo que me matan a mí Si yo soy el agente 007, bro Está loco ¿Y esto? Otra cosa mariposa, eh Ahora sí Ahora sí estamos hablando, bro Ahora sí, yo De buena gente Es cuando uno tiene las armas adecuadas Pues ahí sí le sabe, bro En cambio, ahí tenía un arma así como que dices Bro, como que Sarmita Como que no me convencí ¿Acá hay otra? Otra armita Ah bueno, ah bueno, dos por uno Ah bueno Prefiero la otra Prefiero la otra Prefiero la otra, una cosa impresionante 30 de 54 Y esto tiene Ya sí, sí, prefiero esta Está acá, sí, sí, estiro más directo El otro tiene muchos retos Tiene demasiado retroceso el otro Y no, no, no Ahí no más, bro Ahí no más No maíz, no maíz, no menos Ni maíz, ni menos Ahora, no quiero morir Es hacker A cada rato me tocan hackers, bro Se va volando Se fue flying Se fue literalmente Flying, bro Ahora sí, pues gente Ahora sí Cuando estoy con mi arma correcta Igual muero Igual muero Así que hay que recargar Retrocedemos un buen poquito Un buen mucho Un buen hasta que me cuire completamente Y yo ganar Así retroceder Hay que retroceder, gente Hay que saber cuándo retroceder Hay que saber cuándo retroceder Y eso Pipi, pipi de arma Pipi de arma, bro Mira, si me das también Un arma así Pero con mira Yo funciono muy bien con mira Sin mirar Pues bueno, no con los ojos cerrados Pero bueno Tampoco soy bueno, ¿no? O sea Obviamente, ¿no? Mira, qué bueno Con los ojos cerrados Creo que nadie es bueno A menos que Un ciego Un ciego sniper, loco Espérate por acá Paca, traca Paca, traca Paca, traca Ya llegué, amigo Aló Uy ¿Cómo, cómo? ¿Eso es un alien? ¡Oh! Tengo la flor esta Mira Ok, ok Recién Esa, bu No me he dado cuenta Que tenía esa flor Ah, pero estoy acá Ah Uy Ok Todo eso era para Ah 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 Ok 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 Me tiré por otro lado Wow Hay otra arma, ¿no? La misma arma de la chopa Nah, nah, nah Y no más, amigo No se preocupe, joven Y ahora si Noise, vamos ¿Para dónde era? Ah, para acá, para acá Pero hay otra arma arriba Mira Para acá Voy apuntando Voy disparando Mira Pum Mira Pum 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 Me No Pauceada Pauceada Su tremenda Pauceada Pauceada Ya, gente Hice la de la rata Y me estoy metiendo por atrás Y empezando a matar a todos No me quiero morir No me quiero morir Viene un monstruo por ahí, loco Viene un monstruo por ahí, loco Y no se rompe Viene un monstruo por ahí, loco Viene un monstruo por ahí, loco Lo peor es que tienen 400 de vida, loco, no entiendo ¡Yuyokin! 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 Ah, bueno, acá hay otro ¡Ah, bueno! Tienen 20.000 de vida, los desgraciados No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir De nuevo gente, he estado acá a media hora He estado acá a media hora, gente Tonto un poco y hasta lo cobro y más derecho de mataba ese rumio de un infarto Me he llevado un infarto loco Hola amigo, ¿cómo estás? Ya llegué, un saludo Hay otra ayudada, literalmente Se volvió, ¿no? ¿Qué dice? Ups, he encontrado, ¿cómo el botón rompió el juego? ¿Cómo? ¿El miedo real existe, loco? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi basurín, ya te vi, ya te vi No, no, no me dispares, no me dispares, no me dispares Somos amigos, amigo, hay que razonar Ojalá no no haber nacido manco Ojalá nunca haber nacido manco, loco Me está costando, ¿eh? Me está costando Tonto Ya había otro Ya había otro por ahí What the fuck Ok, 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 ok Porque soy manco, leí tres veces Ese está feo, ese está fuerte Ese está fuerte Por ahí hay otra vez Por ahí hay otra Listo No hay un arma por aquí Algo Aló 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 Ay no Ay no, gente Como que, como que se está abierta Está abierta la puerta No me matéis No me matéis No me matéis No me matéis No seas bobo Son los perros persiguen, ¿no? Si son los perros persiguen Fiuma Tonoto 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 Rompió todo Rompió todo Rompió todo Está loco Está loco Está loco Ese está loco Por dios ¿Qué le pasa? Amigo Respeta Tengo miedo Tengo el corazón Hecho agujeritos Fua Bala Jajalol 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 Gente, la de la rata La de la rata me funciona de una manera impresionante Ya llegué amigo ¿Cómo estás amigo? Hola, acá hay algo Una green card ¿Cómo? ¿Me voy a Estados Unidos? Ay, no Está el monstruo Está el monstruo ¿Desapareció? Jajalol 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 ¿Eso yo? Hay un loquito Hay un loquito Hay un loquito Míralo Hay un monstruo ahí ¿Qué es eso? Es un monstruo ¿Está loco bro? ¿Está loco bro? Ya 건� endulado Jajalol vaccin Jajalol DIë Jajalol 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 Más Jajalola Ya lo he hackeado todo ¿Puedo entrar? No puedo Había un loquito ahí, eh Ah, perfecto Taca, 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 taca Taca, 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 taca Está loco, bro, yo me voy a curar, me voy a campear, loco, como enfermo Yo voy a campear gente, porque si campear es la solución, yo campeo Está loco, bro, he avanzado muy lejos ¿Qué me está disparando? ¿Dónde? ¿De dónde? Pancho, el chancho, loco Pensé que arriba había gente, dije, uh me hice popi oye 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 respetar respeta está muy lejos ven acá pues mi vida de dispara espíritu santo que me está disparando bro el proyecto de mí sometele su crítica elegir caso más campers que yo ahora si no juega si no juega si no fue a perú amigo pero no juega muchas eso suena como pero como que yo no escucho nada soy sordo mudo sordo mudo y ciego soy la gente cero 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 porque no tengo ninguna habilidad ayuda elicóptero como que el helicóptero oye como que le gustaron más manco que yo no me hacen no hay si me hace bala no no si me hace a bueno a bueno si me hace daño el helicóptero con calma y dedicación todo se puede en esta vida está loco bro loco loco agente cero 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 reportándose bro el peligro está loco está loco bro a mi que me van a matar está loco no de nuevo me voy a curar gente me voy a curar me voy a curar por si los caso bro oye no le doy ninguna bala loco pero soy el agento cero 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 habilidad cero todo uy y donde me está dando amigo campero camper es más camper que yo bro mira jaja lol mira el camper cero 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 c Amigo No hago ningún daño No, no, ya no juego ¿Cómo no estás muerto, bro? Oye, amigo, ¿cómo no estás muerto? Oye, ¿tú eres más camper? Más camper por docena, bro, ¿qué fue? No me conviene esta arma Me conviene más el AK, eh Creo que ya perdí mi AK Ya perdí mi AK Perdí mi AK y mi Aya Ayuda A ver ¿Para qué piqueas? ¿Para qué piqueas? Pues, tondo ¿Qué hay ahí arriba? La mismísima Trinidad, loco, ¿qué es eso? ¿Estás loco, bro? No sabes cuánto he sufrido por llegar acá para que un tonoto aquí me mate Ahí está, por manco ¿Para qué no recargas rápido? Tonto Tonoto, tonoto Murió, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Por fin otra arma Una shotgun ¿Por qué tengo una shotgun? ¿Por acá? ¿Aló? 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 ¿Hola? 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 ¿Para qué? Bueno, en la casa Goat Pero sigue siendo sin mira Uy, solo es una ¿Aló? ¿Y si me caigo qué pasa? Ahí casi me caigo Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero solo darte Cámara Uy Uy ¿Y qué hay? ¿Esto es troll? Ok, ok Ok, troll ¿Qué troll? ¿Qué troll, eh? ¿Qué troles son? Desgraciados Hijos de sus mamis, bro Trolleros Trolleros, troleros Trolleros Son unos troleros Trolles, troles, troles Los de Barcelona son troll Son troll ¿Está loco, bro? ¿Está loco? Yo ni cuenta que lo que voy a caer ¿Aló? ¿Cómo voy para arriba? ¿Hay otra arma por ahí? Sí Sí, porque me quedo sin bala, loco ¡Rah! Voy por acá ¡Oh! ¿Tiene un MP4? O uno Un arma diferente Jajalol Un MP4, sí, bro ¿Hay escuchado música? ¿Ves videos? Un MP4 Tricky ¿Pero tú quieres que...? ¿Me mato? ¡Ya! ¡Bala, bala! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Por suerte sigo vivo, eh Por suerte Ya te voy a denunciar, bro Que me mande esta misión Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El monstruo? ¿El monstruo? ¿El monstruo? Es el monstruo En computación Es el monstruo Muere Bobo No, no voy a entrar Hasta que tenga 100 de vida, loco Está demente, bro Está literalmente demente 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 de estar Demente Así no juega Perú Así no juega Perú, gente Así no juega Perú Perú juega Perú juega como ayer Ayer ganamos Está loco, bro Está loco Agente 000 Recomportándose para el peligro Está loco, bro Ya sabes qué Ahora sí Nos ponemos serios, bro Nos ponemos serios Eh, monstruo, monstruo Eh, no se va a dormir ¿Y tú? ¿Te chupamos el dedo? Bueno Y no juzgo Es que tampoco veo Con el agente 000 Está loco, porro Que me va a matar a mí Está loco ¿Ves para curarme? 78 100 Casi me caigo No veo con los lentes tampoco O sea, agente 000 Sin lentes, eh Porque tampoco veo Loco, mi cabello Está todo hecho Ya sabía, ya sabía Ya sabía Ya te había visto Ya Feo, feo, feo Feo 70 Ya falta poco Ya falta poco, gente Este es el video más largo De Hunt, loco De Hunt De Hunt En la mano Obviamente Acá hay gente Obviamente Obviamente Tiene que haber No sé Que le dispare Pero le dispare Algo Ah, bueno Algo ¿Y aquí qué hay? Algo No hay nada ¿Qué me estáis esperando Ahí? Hay un tonoto Acá Bobo ahí Bobo Me cubro Me cubro Me cubro Me cubro Me cubro Bueno, bueno Feo, feo, feo ¿Por qué tengo que Rocker Launcher Ah, bueno ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Y ahora? ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora se me ha cuidado el juego Ya lo agarré ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? No, pues No, pues ¿Te imaginas que se me ha bogeado completamente? ¿Y ahora no hay nada que hacer? ¿Por acá no? ¿Tengo que subir de nuevo? Ay, no, gente Se ha bogeado Creo que se ha bogeado Y lo da No ¿Es por acá? Ah, bueno No, si era eso Parece Parece que sí estamos viendo El rojo, el rojo El diablo He, 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 he Fuh, 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 fuh Dono Oh, 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 oh Un, un, un Un, un, un Un, un, un a 20 y luce a bueno porque todo esto es que hay que matar el cédico pero nada más tinging Oye, no muere, ¿no? ¿Qué fue? ¿Ya está? ¿Operación? ¿Filtration? Es interesante, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí soy? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Pero? ¿Ojo? ¿Yo tengo el oro? ¿Esto era de Han? ¿Ya, pero... ¿Este es de Han, amigo? ¿Yo hice todo esto por el Han, bro? ¿Esto era? Me hice con el ataque, me da un ataque, me da un ataque, me da un ataque, me da un ataque. Muy bonito y todo, ¿no? No, pero... ¿Y el Han y el de Hunt? ¿Ya lo tengo, no? ¿De Han? ¿De... ¿De Han? ¿No lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Cómo? 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 Me da un infarto. ¿Me da un infarto si no era eso? ¿Hice toda una misión? a ver 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 que me da que me da algo me va algo me va a dar algo me va a dar algo loco viene por favor estoy no solamente los que no he hecho creo que si lo hicimos de paso trajemos esto creo que si lo hicimos creo que si lo marco como hecho breaking in tenemos que hacer ahorita ok creo que si gente gente después de casi 40 minutos de vídeo por fin hicimos lo dejan de la nacional nos costó mucho yo que saben ver si es hamburg no lo tengo que hacer en vídeo hay varios juegos que no voy a hacer vídeo este porque son de role play y es como que no sé no sé así que bueno gente literalmente 40 minutos 40 minutos yo aquí está yo aquí a ver si gente esto yo me voy bye bye me costó me costó me costó mucho bye